Ya os lo avisé en el último vídeo en los comentarios, si Checo rinde, Gemmul Marco no dirá nada malo y como prueba el vídeo de hoy. ¿Pero traigo solamente esto de Gemmul Marco? No, 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 llevo más opiniones de expertos comentaristas o expilotos de Fórmula 1 sobre la situación actual de Checo Pérez. Bienvenidos a Gemmul Steam y bienvenidas a las EvoNews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Eso sí, suscríbete a este canal, dale like y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. Gemmul Marco ve que su reputation está en forma correcta, pero el asesor del equipo de carreras de Austria no quiere animarse demasiado pronto. Marco dice que solo han disputado 7 grandes premios y que aún pueden pasar muchas cosas en el campeonato de 2022, incluso que Mercedes todavía se considera seriamente para el título. Cuando Marco fue preguntado por Outreach si el champán de la Copa del Mundo ya está frío, respondió. Tonterías, lo acabo de calcular, 15 carreras todavía nos quedan por delante, incluso si Russell solo está a 41 puntos de Verstappen, todavía todo es posible. Dice el hombre de 79 años. Este año es especialmente importante seguir desarrollando bien el coche porque todavía hay mucho potencial por desbloquear debido al hecho de que solo se está conduciendo bajo las revoluciones actuales. Marco por lo tanto no quiere descartar a Mercedes todavía en la batalla por el título de pilotos y de constructores. Su coche cada día es más rápido, sus tiempos máximos son más rápidos ya que están a nuestro nivel o incluso mejoras, así que realmente no puedes descartarlos. Si Mercedes vuelve a dominar todo de repente, entonces Hamilton también regresará. El 7 veces campeón del mundo tiene una brecha más grande que cerrar con Verstappen que su compañero de equipo. 75 puntos es el margen entre Max y Luis en este momento. Russell parece tener la ventaja dentro de Mercedes de todos modos. Y Marco también lo ha notado, pero en Red Bull creen que Hamilton hará un movimiento durante la temporada. El propio Hamilton en cualquier caso está extremadamente ansioso por poder luchar nuevamente por las victorias. El piloto británico espera que Mercedes haya cerrado definitivamente la distancia con Red Bull y Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña a principios de julio. En el Gran Premio de Azerbaiyán de la próxima semana parece ser un desafío difícil para el W13 al igual que Mónaco. Baku es un circuito urbano con unas características muy específicas y Andrew Shoblin vuelve a sospechar que será un fin de semana complicado para los de Berkeley. El asesor del equipo, Wolfram, Marco, asegura que Pérez está en la contención por ganar el título mundial esta temporada. El austriaco remarca que no impedirán que el mexicano pueda luchar por ser campeón del mundo ante Max Verstappen. Tras su victoria a Mónaco, Pérez recortó distancias con el líder del mundial, quien también es su compañero de equipo. Y el mexicano está a tan solo 15 puntos de Max Verstappen y también a 6 del segundo clasificado, Charles Leclerc. Por ello, Marco sostiene que en estos momentos está metido de lleno en la pelea por el título. Checo está a solo 15 puntos por detrás de Max y por ende está metido de lleno en la lucha por ser campeón del mundo. Ha comentado Germán Marco en una entrevista para Sports One. Por otro lado, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dejó claro que los intereses de la marca de las medidas energéticas están por encima de los deseos individuales de Pérez y de Verstappen. Ambos pilotos deben trabajar en equipo y hacer lo mejor que sea para el interés global. No estamos hablando de Checo Pérez Racing o de Max Verstappen Racing, sino de Red Bull Racing. Los dos pilotos trabajan para el equipo y es su responsabilidad hacerlo. Para ello, es importante que se den cuenta que las ambiciones del equipo son más grandes que las suyas individuales. Ha expresado Horner para concluir. Tras acabar con su sequía en 2021, Red Bull quiere ganar este año los dos títulos, pues la temporada pasada solo pudieron ganar el título mundial de pilotos con Verstappen. En la clasificación general de equipos, Mercedes les ganó la partida y en este campeonato no han ganado desde 2013. El cuarto y el último año de gloria de la marca de las medidas energéticas junto a Sebastian Vettel. El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, ve a Checo Pérez en el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1. El británico sostiene que su piloto ha llevado a cabo actuaciones de gran nivel este año y cree que para derrotar a Ferrari, tanto él como Max Verstappen deben trabajar unidos. Tras un primer año complicado junto a la marca de las medidas energéticas, Pérez ha dado un salto de calidad en 2022 y ha mejorado sus prestaciones de forma considerable con cuatro podios en siete carreras, entre ellos la victoria del pasado domingo en Mónaco. Horner remarca que el mexicano se encuentra en el mejor momento de su carrera y eso es fantástico para ellos. Checo está en el mejor momento de la carrera haciendo un gran trabajo y no es algo circunstancial. Ya lo vimos con su pole en Jedi y cada vez se le ve más cómodo, lo cual es fantástico para nosotros. Ha comentado Horner en palabras publicadas por el portal web Racing News 365. Red Bull tiene un rival muy duro también este año en la lucha por el mundial y ese es Ferrari. Horner cree que para ganarle la batalla a la escudería, tanto Pérez como Verstappen deben trabajar en equipo, ya que esa es la mejor manera para que los dos pilotos acaben cada carrera por delante de sus máximos adversarios. Los dos pilotos tienen que trabajar juntos para derrotar a Ferrari. Ellos tuvieron el coche más rápido en Mónaco, al menos en la clasificación. En carrera todo era más desconocido. Son unos grandes rivales y tenemos que trabajar en equipo para asegurarnos de tener a nuestros dos pilotos por delante de los suyos. Ha indicado, en lo que el gran premio de Mónaco respecta, Horner aplaude la filosofía agresiva que ha tenido Red Bull en los últimos años. Los ingenieros y los mecánicos de la marca de las bebidas energéticas rara vez han fallado en los momentos clave y gran parte de la victoria en el Principado se debe al gran trabajo tanto en el muro como en la calle de boxes como en la pista. Nosotros siempre hemos presumido de ser un equipo que va al ataque. Nos centramos en hacer las cosas básicas bien, sea estrategia o bien parada de boxes. Creo que en Mónaco había que pensar muy bien antes de actuar y reaccionar correctamente a todo lo que pasaba durante la carrera. El equipo respondió de forma brillante y los pilotos también hicieron bien su trabajo. Ha expresado Christian Horner para... Checo Pérez renovó con Red Bull con un acuerdo de dos años que lo liga a la escudería de Milton Keynes hasta finales de 2024. Una decisión que a largo plazo estaba buscando el piloto mexicano. Este contrato es el segundo multianual que afirma Pérez en su paso por la Fórmula 1 aunque su experiencia previa no fue del todo alentadora cuando decidió sellar su destino en Racing Point Aston Martin desde 2020 hasta 2022. Un contrato que Lawrence Stroll decidió rescindir a mitad de temporada del primer año para hacerse de los servicios de Sebastian Vettel en 2021 ante la salida de Ferrari. El nuevo acuerdo le asegura un salario de 10 millones de dólares por temporada que serían 20 millones por los dos años, según informa Racing News Freehandex65.com. Esta cifra no incluye los bonos que podría obtener por patrocinadores y resultados. Un tema que hace recordar la frase de Checo Pérez que dijo a Christian Horner antes de subir al podio de Mónaco, quizá firme demasiado pronto. Este salario representa un incremento respecto a su primer contrato con Red Bull. En 2021 Pérez logró un salario de tan solo 5 millones de dólares pero sus ganancias ascendieron a casi 18 millones por los bonos totales. Esas ganancias ya fueron mayores respecto a 2020, su último año en Racing Point donde logró su primer triunfo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Shakir con quienes recibió un salario de 4 millones de dólares que se incrementó con bonos. Luego de su victoria en el Gran Premio de Mónaco, Pérez se convirtió en el piloto mexicano con más victorias en la Fórmula 1, superando a Pedro Rodríguez quien había conseguido dos en su paso de la máxima categoría. El expiloto de Fórmula 1, Mark Schroeder, le da a Checo Pérez la oportunidad de convertirse en campeón mundial este año. No considera que la chance sea muy alta, pero explica por qué se debe tomar en cuenta al mexicano. Checo Pérez ganó su segunda carrera para Red Bull Racing y su tercera carrera en su carrera deportiva en Mónaco. Los errores de Ferrari le permitieron a Pérez aprovechar al máximo y debido a que fue demasiado rápido para su compañero de equipo Max Verstappen durante todo el fin de semana el mexicano ganó la carrera. Con la victoria, Pérez está muy cerca de Charles Leclerc en la clasificación y de repente Pérez está compitiendo por la posición del liderazgo. El actual campeón mundial, Max Verstappen, está actualmente a la cima y ha tenido que luchar duro en las últimas carreras para pasar a su rival por el título. Surer cree que Verstappen tiene las mejores cartas, pero también cree que Pérez no debería ser descartado todavía. En un vídeo de Formula 1.d, el suizo dice Si Pérez sigue haciendo esto en las próximas carreras, anotando puntos cada vez, entonces eso será perfecto. Surer dice que Verstappen ya ha hecho dos abandonos durante esta temporada y Pérez tan solo uno. Pero si miras las victorias, está claro que Max sigue siendo el piloto número uno dentro del equipo. Surer explica por qué incluye los DNFs de los pilotos en su argumento. La otra persona anota bien y eso puede marcar la gran diferencia al final de año. Al final del día, son los DNFs los que crean el problema porque pierdes 25 o 18 puntos cada vez. Así que sí, Pérez es un contendiente por el título mundial. Con siete carreras completadas y el Gran Premio de Rusia cancelado, estamos cerca de un tercio del calendario. Y es lo que ha dicho Mark Surer para cerrar. A pesar de que Checo Pérez está a 15 puntos por detrás de Max Verstappen en la carrera por el título, Julian Palmer no ve al ganador del Gran Premio de Mónaco montando una inclinación por el título. Siete días después de la decepción del Gran Premio de España, en el que Pérez dijo que era injusto que le dijeran de que dejara pasar a Verstappen, logró su primera victoria de la temporada en Mónaco. Pérez corrió hacia la bandera de ecuadoros por delante de Carlos Sainz y Max Verstappen, cerrando la brecha con su compañero de equipo en la clasificación de pilotos a tan solo 15 puntos. Dos días después, De Pueblo anunció que había firmado un nuevo contrato de dos años, uno que lo mantendrá en Drepull hasta el final de la temporada 2024. Pero de mientras, el jefe del equipo, Christian Honner, dice que sus dos pilotos tienen una oportunidad por el título este año. Palmer no cree que el ganador de tres grandes premios tenga un desafío para el título. Para ser honesto, dijo esto al podcast Chagaret Flag de la BBC. No veo a Pérez ganando el campeonato, pero dado que Pérez ya tiene cuatro podios en su tablero, la temporada pasada logró tan solo cinco en toda la campaña. Y Palmer cree que Red Bull tendrá más dificultades para hacer cumplir las órdenes de equipo a favor de Verstappen. Ha tenido un año mucho mejor. Continuó el expiloto convertido ahora en comentarista de Fórmula 1. Y creo que eso en sí mismo hará que las órdenes de equipo sean menos obvias para Red Bull. Sé lo que hicieron en Barcelona, pero ahí estaba la división de estrategias. Eso fue lo que le atribuyeron o le echaron la culpa. Pero en una carrera normal creo que es incómodo para ellos hacer órdenes de equipo, particularmente cuando Pérez obtiene una victoria. Está haciendo un buen trabajo y fue genuinamente más rápido. Sin embargo, Mónaco es el caso atípico de la temporada que no garantiza necesariamente el ritmo en otros lugares. Lo hemos visto ya en el pasado, así que es un poco una pista especializada. Es genial que sea otro ganador este año y no estamos lejos del liderato en el campeonato. Sin embargo, Honebe insiste que el piloto mexicano de Red Bull tiene tantas posibilidades de ganar el título como el actual campeón, Max Verstappen. Está en este campeonato tanto como Max. La diferencia entre los dos es de tan solo 15 puntos ahora. No es nada, entonces es un largo camino por recorrer en este campeonato. Si se trata de una batalla de compañero de equipo contra compañero de equipo, tanto Pérez como Verstappen confían que su relación no implosionará. Mientras Pérez bromeaba preguntando si todavía van a estar enamorados, Verstappen respondió, Sí, absolutamente, ¿por qué cambiaría eso? Y agregó, Trabajamos muy bien como equipo, siempre tratamos de optimizar el auto y trabajar para el equipo y podemos aceptar cuando alguien hace un buen trabajo o lo hace mejor. Y creo que eso es muy importante, porque así es como se respetan el uno al otro. Y así, el mejor hombre ganará al final, ¿verdad? Y es lo que han dicho sobre este tema para finalizar. Según el ex piloto de Fórmula 1 y ganador de Le Mans, Alain Magnisse, la forma de Txeko Pérez en las últimas carreras le dará un dolor de cabeza al jefe del equipo Red Bull, Christian Hohner. Alain Magnisse reconoce que Txeko Pérez se ha puesto a sí mismo en la pelea como el piloto principal de Red Bull en el final. Fútulo, debido a su impresionante comienzo en el nuevo ciclo de regulaciones de Fórmula 1. Pérez ha comenzado a trabajar con los autos nuevos, con el piloto mexicano logrando la pole position en Jeddah y también una victoria en Mónaco. Y después de liderar el desafío de Red Bull durante todo el fin de semana, el piloto de Toyota de Fórmula 1 y múltiple ganador de Le Mans, Alain Magnisse, cree que el jefe de equipo ahora tiene un dolor de cabeza, que tiene que lidiar debido a que su forma es comparable a la de Max Verstappen. Esto no fue un problema durante 2021, ya que Pérez luchó por mantener la consistencia en su primer año con el equipo. Pero las primeras siete carreras de 2022 han mostrado un clavo paso adelante del veterano corredor. Txeko Pérez condujo una carrera fantástica de Comanich en el podcast Evo Nation, después del fin de semana de Mónaco. Esto lo lleva a 15 puntos del liderato del campeonato mundial. Ciertamente le da a Christian Horner un poco de dolor de cabeza positivo. Diría que es un programa de lujo. Hay muchos equipos a los que les gustaría estar en esta posición. Chico Pérez pareció encontrar su ritmo absoluto en Mónaco un poco más fácil de lo que lo ha hecho Verstappen y luego del final caótico de la clasificación debido al accidente en Portier. Pérez se recuperó para realizar una carrera sin igual el domingo y su victoria también se produjo solo siete días después de que Pérez terminara segundo detrás de Verstappen en España después de que Liverpool lo obligara a dejar pasar al piloto holandés. Cuando podría haber estado explotando su estrategia de dos paradas en mayor medida. Magnitsch dijo que estaba particularmente impresionado por el hecho de que Pérez tenía la medida de Max Verstappen en todo momento e hizo una muy buena carrera. Se puso en la posición cuando quizás Ferrari no entendió bien la estrategia que estaban listos para realizar. Comentó. Probablemente Chico Pérez fue más rápido que Max Verstappen durante todo el fin de semana y ser más rápido que Max en cualquier momento es bastante difícil. Creo que se ha puesto a sí mismo en una posición en la que dentro de Red Bull no es el número dos sino que se está convirtiendo en un número uno. Eso es algo muy bueno para ellos porque tienen dos muchachos fuertes en la lucha contra Ferrari. Con Pérez bajo una fuerte presión de Carlos Sainz en las etapas finales de los neumáticos medios del mexicano que comenzaron a fallar, Magnitsch dijo que su manejo de toda la carrera había sido impresionante. Creo que su estrategia de carrera general, su estrategia personal fue excelente especialmente al final. Cuando tenías a Carlos Sainz con el neumático más duro estaba granulando sus ruedas. Tenía tráfico delante de él y logró contenerlo todo así que lo atrapó en el momento adecuado y no le dio a Carlos Sainz ninguna opción para intentarlo. Y esta es la opinión de Alan Magnitsch. Red Bull es actualmente la fuerza a batir en la Fórmula 1 pues lidera los campeonatos de pilotos con Max Verstappen y el de constructores. Pero Paul Moraghan no descarta evolucionar el RB18 hacia un concepto diferente de cara al resto de la temporada. Cabe destacar que tanto el Red Bull RB18 como el Ferrari Fórmula 1 75 se han mostrado en un escalón de rendimiento similar en esta primera parte de la temporada pero cada uno con sus propias armas. El RB18 con una altísima velocidad punta y el Fórmula 1 75 con un excelente rendimiento en las curvas. En el Gran Premio de Mónaco pese al resultado final quedó claro que el Ferrari vuela en los circuitos más lentos. Y aunque ahora vienen circuitos con largas rectas Azerbaiyán, Canadá, Austria o Gran Bretaña Paul Moraghan asegura que tiene la mente abierta hacia un posible cambio de idiosincrasia para su coche. Estamos aprendiendo a evolucionar nuestro programa y nuestro tiempo por vuelta. Podemos ver en qué es bueno y en qué es malo Ferrari y creo que sería ingenuo por nuestra parte no hacerlo. Comenta Moraghan. Según recoge el portal web estadounidense motorsport.com Tienden a ser bastante fuertes en baja velocidad y luego nosotros tendemos a ser mejores en otras áreas del circuito. Y luego hay una gran pista visual si observas cómo logramos nuestro tiempo por vuelta y cómo logran ellos el suyo. ¿Están atrapados en ese patrón? No lo sé. ¿Estamos atrapados en el nuestro? No, en absoluto. Somos de mente abierta. Si te quedas quieto en el deporte a menudo puedes quedarte atrás. Si no miramos, si no aprendemos y si no reconsideramos sería un poco atrevido por nuestra parte. Por otro lado, el ingeniero jefe de Red Bull ha dejado claro que están bastante contentos con el equilibrio que han alcanzado con el RB18 y cree que solo podrán definir si lo han hecho bien o mal cuando termine la temporada. Espera, espera, espera. Oye, te dejo aquí al lado más vídeos que puedes ver para seguir informándote aún más de la Fórmula 1. Porque si seguramente te ha gustado el vídeo que acabas de ver te gustarán los demás que vaya publicando a mesura de que vayan pasando los días. Así que ya lo sabes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!